Reapertura Arturo Núñez Centro Gerontológico de Tabasco Villahermosa, Tabasco, 16 de agosto de 2017 Luego de permanecer cerrado por varios años, este miércoles el gobernador Arturo Núñez Jiménez reaperturó el Centro Gerontológico de Tabasco, el cual estará a disposición de la sociedad tabasqueña que por razones de sus propias ocupaciones no tienen manera de atender a sus adultos mayores. Durante el acto de reactivación, el mandatario estatal agradeció al DIF Tabasco el trabajo para dar seguimiento al esfuerzo realizado por la anterior administración y brindar hoy un trato especial y recreativo a este sector vulnerable de la sociedad. Acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Marta Lilia López de Núñez, el gobernador constató el funcionamiento total del inmueble y recorrió las diversas áreas donde presenció la atención que reciben los 70 adultos mayores registrados hasta ahora en el centro que funcionará como casas de día en horario de 8 a 4 de la tarde. Poder poner en plenitud de funcionamiento estas instalaciones que fueron construidas durante la administración anterior pero que no se habían podido echar a andar por algunos problemas del drenaje que hacían que se inundara y algunos detalles adicionales además de la necesaria preparación del personal a cargo. Reconozco el esfuerzo hecho en la administración anterior y le damos continuidad a algo que es del patrimonio de los tabasqueños por encima de administraciones. Núñez Jiménez expuso que el centro gerontológico no es una noción de asilo en el sentido más tradicional del término, no en el noble. Es un lugar donde los abuelos tendrán la oportunidad de experimentar de una forma diferente y con personal especializado en momentos dignos de su edad. Que pasen un día agradable en convivencia con otras personas de su propia generación y con una filosofía en la cual también se coincide en el tratamiento de las personas con discapacidad. Ni los adultos mayores, ni las personas con discapacidad son objetos, son seres humanos con necesidades y con posibilidades y aquí el personal se ha preparado para asumir así la tarea. En su mensaje de bienvenida, Gerardo Ignacio Olán Morales, coordinador general del sistema DIF Tabasco ante el secretario de salud, Romel Cernaleder, resultó el esfuerzo coordinado del personal de este organismo para rehabilitar el espacio con una inversión de más de 4 millones de pesos y que tiene la capacidad para albergar a 100 adultos mayores. Olán Morales informó que en este sitio que dirigirá Isabel Hernández Góngora se cuenta con un equipo debidamente preparado, entre estos, los jóvenes de Cambia Tu Tiempo que les proporcionarán a los visitantes el trato que se merecen. ...pretendido DIF Tabasco a través de esta casa de día que se inaugura en el centro gerontológico. Que los abuelos se sientan como en casa. ...que reciban una atención parecida a la de una familia. ...que puedan divertirse, que puedan realizar actividades como conocer a otros abuelitos y puedan conocer a otras personas. ...que puedan convivir entre ellos, que se sientan verdaderos tesoros, pues esos son para nosotros. ...cabe señalar que la casa de día cuenta con toma de signos vitales, terapia ocupacional y cognitiva, salón de usos múltiples, cine y TV, descanso, comedor y huerto, para la recreación, cafetería, cancha, gimnasio de aparatos, pintura, manualidades, salón de belleza, costura, cocina, sala de oración, enseñanza, etc. Nico Mieres de la Cruz Damas, responsable del centro gerontológico, ante Germán Arturo Gutiérrez Cortés, delegado federal del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y NAPAM, expuso al gobernador Arturo Núñez los pormenores del funcionamiento de cada área. ¡Gracias!